Ante un juez de control de garantías fue presentado el soldado profesional quien fue identificado por las autoridades como Edgardo Cano Ariza, quien fue señalado de ser el responsable de activar una granada de fragmentación en un local comercial, dejando una persona muerta y dos más heridas. La Fiscalía y la SIJIN lograron un resultado exitoso en la recopilación de pruebas de tal forma que el sindicado no tuvo otra alternativa que la de reconocer el hecho, pero la investigación deja claro otro aspecto y que hubo un autor intelectual. El autor del crimen contra tres personas aceptó los mismos, quedó bajo una medida de aseguramiento en establecimiento INPEC, no en establecimiento del Ejército Nacional y ahora nos enrumamos a conocer la identidad del posible determinador de quien ordenó o convenció, bueno, de algún modo determinó a esta persona para que atentara de esta forma en la mañana, el viernes de este mes, 10 de abril. El crimen cometido por Cano Ariza implicó la comisión de una serie de delitos que le podrían dar una condena de unos 40 años de cárcel. Cargos de homicidio agravado consumado, doble homicidio agravado atentado, porte ilegal de explosivos y daño en bien ajeno. El militar estaba de permiso al momento de cometer el hecho, siendo adscrito a la Brigada Móvil Número 11 en Carepa, en el Uraba Antioqueño, sede de la 17ª Brigada del Ejército.